¿Vos crees que estas dos cosas son algo del pasado? Coloca la lapicera en el orificio para avanzar. Dos argentinos demostraron que no y unieron cassettes con historias de ficción. Hay un prejuicio de que los jóvenes ya no leen. Nos dimos cuenta también que sí leen, incluso más que antes, porque están todo el tiempo escroleando, mirando pantallas. Entonces tratamos de pensar un dispositivo que haga que los jóvenes lean literatura de la manera a la que están acostumbrados. Perfecto. Crearon book cassettes y cada vez que venden, agotan todo su stock. En 5 o 10 minutos los subimos y se venden todos en la tienda. Y a los 5 minutos más mensajes, ay, no llegué, no llegué a comprar, ¿cuándo vuelven a subir? Nosotros como que estamos funcionando al revés. Tenemos a la gente pidiéndonos book cassettes, queriéndonos donar cassettes y no damos abasto con eso, con retirar las donaciones, con fabricarlos y poder atender a la demanda que hay. Yo creo que tiene ese vínculo con el pasado y con el presente. Bueno, primero que es un cassette, para qué lo usábamos, cómo lo usábamos, por qué la lapicera. Y después tal vez llega el cuento o el texto o la poesía. Diego y Agustina, dos argentinos que sí, que llegaron con su idea única y original a distintos puntos del país. No hay provincia de Argentina que no tenga su book cassettes. Es un invento argentino y que se acciona con otro invento argentino que es la viró.